Luego de sostener dos encuentros sindicalistas con miembros de la Cámara de la Construcción, lograron fijar un nuevo salario mínimo para los albañiles, armadores y carpinteros, donde la hora subió el 9.27%. Acuerdo que entró en vigencia a partir de este 1 de marzo, afirmó el sindicalista Nilo Salazar. Llegamos a un acuerdo que no es la maravilla, pero dimos los primeros pasos de estrabar este congelamiento que tenían a los albañiles, armadores y carpinteros. Y quedaron en el salario por hora de 42.59, que estaban devengando, pasaron a 46.54 la hora. Y tuvieron un incremento en la lista de precios del 9% y empezó a regir a primer del primero de marzo, igual como entró el salario mínimo de los ayudantes, que es de 44.04 y la lista de precios, el incremento del 7%. Entonces, oficiales y ayudantes lograron adentrar. En el caso de la hora, va a subir el 9.27%, que eso es 46.54. Para no engañarnos tanto ni enredarnos tanto, sencillamente, 46.54 la hora del oficial y 44.04 la ayudante. Y algo bueno que quedó en la negociación es que el 5 de septiembre de este mismo año, nos volvemos a sentar para revisar lo que, porque aquí los costos pueden variar de la comida y todo en este país. Ahora buscarán alternativas para regular las subcontrataciones que están afectando al sector y gestionar que se revise el techo del IR. Pero ahora el tema central se vuelve la subcontratación. ¿Cómo regular la subcontratación que nos está afectando? Y el otro tema es que hay que hacerle un llamado a los gobernantes de este país que tengan un poquito de corazón, porque ese techo del IR nos están matando. La verdad es que negociemos, acordemos lo que sea, realmente el techo del IR es demasiado fuerte y creemos que los encargados de manejar las finanzas de este país, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, debieran de darse una sentadita y revisar. Noticias 12, Darlet de Yes.